La muerte de Luis Godínez Arias el miércoles 3 de mayo en la parte externa de emergencias del hospital Fernando Escalante Pradilla deparó una serie de cuestionamientos hacia el centro médico durante las últimas horas. TV Sur Pérez Celedón conversó con el doctor Carlos Arguello, quien funge como director interino del hospital generaleño, sobre este caso. Y esto fue lo que responden sobre la muerte del hombre. Tuvimos la consulta de un paciente que ingresó al servicio de emergencias en horas de la mañana. Él fue a su ingreso clasificado, se priorizó a su llegada, fue atendido a los pocos minutos de llegar por uno de nuestros médicos en el servicio. Ese médico le envía estudios de laboratorio y gabinete y algunos medicamentos. No obstante, antes de completar lo indicado en la primera valoración, el paciente solicita salida exigida. Entonces, él se apersona donde algunos de los funcionarios, a decir su intención de irse y de no completar el plan propuesto por el personal médico. Los compañeros lo llevaron donde el médico y pues se firma la documentación respectiva que autoriza la salida y la alta exigida de parte del paciente como corresponde en estos casos. El paciente sale del servicio de emergencias y al parecer, lamentablemente, en las afueras del hospital, en algún momento después de ese acto, fallece. ¿Estuvo este paciente internado en este centro médico? No, no, él no había estado internado en el hospital. Él estuvo alrededor de dos horas de estancia, fue lo que tuvo en el servicio de emergencias. Y como le digo, él ni siquiera esperó a ser revalorado con los exámenes que se le habían indicado y las radiografías que se le habían indicado y solicitó salida exigida antes de eso. Sobre la muerte en las afueras del centro hospitalario, ¿qué indicaron las autoridades? En este caso en particular ocurrió algo que normalmente no ocurre y fue que sí hubo una alerta de que había un paciente inicialmente no tirado ahí donde el paciente falleció, sino en las bancas, como que se sentía un poco mal. Entonces, nos reportaron a nosotros y una de las compañeras del hospital inclusive salió a verificar el estado del paciente y a ofrecerle ayuda y al parecer el paciente no quiso tener esa ayuda. Él, al parecer, se levanta de donde estaba minutos después de que se le ofreció esa ayuda e intenta desplazarse e irse. Este caso sigue bajo investigación de las autoridades judiciales.